Esto es a raíz también de un planteo que viene haciendo lo que se denomina el sindicato de trabajadores docentes y no docentes de las escuelas hogares. Han estado en contacto con nosotros, nos han facilitado bastante información al respecto y demás. Entonces, bueno, estuvimos analizando el tema, ellos vienen denunciando hace un tiempo de que hay una especie de vaciamiento de las escuelas hogares, que no se permite la matriculación de nuevos chicos y que por eso varias de ellas se han ido cerrando en este último tiempo. Nosotros estuvimos analizando la problemática que ellos nos planteaban y, a ver, lo que nosotros entendimos es que la escuela hogar permite la inscripción de niños solamente por razones de distancia, o sea, los niños que viven en una zona donde no tienen una escuela cerca, una escuela de otro tipo, estamos hablando de escuelas urbanas, puede ir a una escuela hogar. Pero hay distintos casos que de hecho se nos plantea donde, a ver, los chicos por elección prefieren, aunque tengan más cerca una escuela de un pueblo o una localidad, ir a una escuela hogar porque están en el medio rural, porque sus padres tal vez trabajan en el campo y están todo el día trabajando, no tienen posibilidad de estar con ellos. Bueno, hay distintos casos que los hemos puesto en los fundamentos del proyecto y lo que entendimos es darle la posibilidad, o sea, pedimos que se revea esta situación a ver si es posible modificar la reglamentación que hoy tienen las escuelas hogares que solamente permiten que los niños que ingresan sea porque no tienen otra escuela a menor distancia. Nosotros queremos que se le dé la posibilidad a los niños que tienen ganas de acudir a estos establecimientos, más allá de que tengan otras alternativas más cerca, analizar los casos porque, digamos, es un derecho de ellos también a elegir. Hace a una, digamos, a una integralidad a lo que es la escuela hogar, no solamente hace a lo que tiene que ver con, digamos, lo que aprenden los chicos pedagógicamente, también hay recreación, hay deporte, esto que te dio a estar en contacto con el medio rural, muchos de ellos prefieren por eso asistir a una escuela hogar. En algún momento se planteó desde el Ejecutivo, incluso desde el Ministerio de Educación, también lo ha planteado el mismo defensor de niñas y niños y adolescentes, que hay un cambio de paradigma y dentro de ese cambio de paradigma es que encaja la ley como hoy, digamos, se la conoce. Sí, sí, sí. Anteriormente, en la reglamentación anterior, se permitía que los niños que, o sea, estaba definida la definición de escuela hogar era aquella que albergaba a los niños que por distancia no tenían otra oferta educativa o que estaban en una situación de vulnerabilidad. Esa parte de los niños en situación de vulnerabilidad es lo que se entendió que debían, digamos, cambiarse el paradigma, mantenerlos en el seno familiar, no por estar en una situación de vulnerabilidad mandar a una escuela hogar. Eso lo entendemos perfectamente y no es, digamos, la idea discutir eso. Yo lo que creo es que hay otras situaciones de otros niños que no por situación de vulnerabilidad, sino por elección, elección de ellos y de la familia, porque están emplazados en un medio rural y porque a lo mejor quieren ese tipo de educación que está en un medio rural y que tiene otros condimentos que no tiene la oferta educativa en una localidad, en lo que sería urbana. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.